Tengo una nota Me enfrente hoy el humor Le pasé de boca a boca Y eso que dijo conmigo No iba a estar ni loca Le pone la music Y con el booty me choca Esta noche le toca Cuando la santa suena Bang, 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 bang Y las pistolas suenan Bang, 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 bang Tú ya conoces Pero Frank, 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 Frank Frank, Frank Aquí los calles Mully Pam, 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 pam Cuando la salud de Rich a Millie no es Jacob Y eso que en el clase no tenía ni buceite Hasta los lindos me conocen, dicen Hey bro, vas a seguir, digo sí Es el Jacob, el número uno de Gerrush está en la Usa Jacob, tenemos las piedras en la Medusa Y Margie, cuando escucho a Karol G Recuerdo, arrrr, barré toda la tusa Empecé picando piedras como bam, bam, bam Meseones en la mañana pide bam, bam, bam Como la nieve cuando llueve se ve un crack, crack, crack Y si suena la garret suena Ro, to, 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 foie Toca, le pone la music Y con el booty me choca Esta noche le toca Cuando la santa suena Pam, 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 pam Y las pistolas suenan Pam, 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 pam Tú ya conoces Yo quiero Frank, 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 Frank Frank, 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 Frank Aquí lo que hay es Muli Pam, 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 pam Ando con mi coro, no es el de la iglesia Comiendo Fettuccini, paseando por Venecia Tú no tienes amnesia, no te hagas la necia Y como la roller que nunca de prensa Pota pipa y una tipa Está más buena que Dua Lipa Una lipo pa' la pipa Pa' que quede mamacita Pota pipa y una tipa Está más buena que Dua Lipa Una lipo pa' la pipa Pa' que quede mamacita Ella es la que da la para cuando llega el bloque Y la de mujer en taquicard y sofoque Muévelo, toma y no le pare a na' Dale pandemic que tu Mario no está de na' Pin, 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 pam, pam, pam Muevalo durísimo, tú no eres de teclan Y en el VIP mi coro bota la champan Yo no tengo que pedir, se lo me lo dan Chocale la pared, chocale la pared, chocale la pared Chocale la pared, pam, pam Chocale la pared, chocale la pared, chocale la pared Cuando lo saco suena, pam, 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 pam Y las pistolas suenan, pam, 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 pam Tú ya conoces, Frank, 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 Frank Aquí lo que hay en Muli, pam, 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 pam Tú estás ready Moussa Ya El animal, el criminal la pared Controlando desde Miami El alfa Timo en la mafia Timo en la mafia Hablamos nunca Que si te digo en malte tiene esperanza Moussa Pam, 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 pam Y las pistolas sonan pan, 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 pan Tú ya conoces el refrán, fran, fran, fran Dímelo flow Aquí lo cae muy bien Pam, 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 pam Tú estás ready